Hola querido público, aquí les traigo una espectacular fórmula, el taigo, que es una fórmula de frutas exóticas, espectaculares, todas ricas en antioxidantes poderosos, ¿no? Ustedes saben que los antioxidantes neutralizan los radicales libres, son anticancerígenos, protegen las células para que pueda funcionar bien, protegen el ADN Y la verdad que esta botella de taigo tiene una cantidad de frutas exóticas y ya mismo lo vamos a probar Tiene uvas, tiene concord, la uva concord, tiene la uva roja, tiene extracto de semilla de uva, tiene acai, tiene mangostino, tiene frambuesa Tiene arándano, que es el blueberry, tiene granada, que es el pomegranate, tiene una cantidad goji berry O sea, todas estas frutas en realidad son poderosísimos antioxidantes, mirenle en el color rojo, espectacular Vienen una botella de plástico para pues evitar que se rompa, una mezcla poderosa, potente Para los antioxidantes que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo para tener y promover longevidad Taigo, vamos a probarlo Es deliciosa porque tiene uva concord grape, tiene red grape, tiene blueberry, tiene raspberry, tiene acai, tiene mangostino Tiene extracto de manzana, tiene extracto de semilla de uva, tiene goji berry, tiene pomegranate, que es la granada Son las frutas que más antioxidantes tienen en el planeta tierra, así que con ustedes, con esto ustedes están protegidos Sus células y su salud, así se los dice el rey del colon